... Documentos en mano en el día de ayer el periodista Marino Zapete presentó aquí en este mismo canal en su programa El Jarabe toda la documentación de la contratación que se ha hecho a través del Ministerio de Obras Públicas y también de la OISOE de una hermana del Procurador General de la República como suplidora del Estado una situación que coincidió incluso mientras se desempeñaba como empleada pública pasó a ser proveedora del Estado sin pasar incluso por los controles que tal actividad amerita ahí están los documentos que presentaba en unas operaciones cuya empresa de la que es titular o presentaba la documentación ha hecho negocios con el Estado en esas operaciones por más de mil millones de pesos ayer lo presentaba Zapete en este programa yo por supuesto que les digo que pueden tener los detalles mucho más completos en su programa pero he escogido tal como él lo llama una parte donde va citando específicamente cuál fue el tipo de negocio que se hizo ahí vamos a escucharle haciendo un resumen la señora Maybet Virginia Rodríguez Sánchez hermana del Procurador General de la República fue nombrada en OISOE en el gobierno del Presidente Medina el día 25 de septiembre, un mes después que él tomara el poder duró con 60 mil pesos como secretaria del director su última nómina que tenemos donde ella está es en septiembre del 2013, un año después antes de eso, ella se certifica como suplidora del Estado siendo empleada de ahí antes de salir de la nómina de OISOE tiene un contrato por más de 4 millones de dólares es decir, más de 200 millones de pesos luego a esa señora le dan dos contratos más por más de 10 millones de dólares le hace 500 millones de pesos para suplir a C30 y es recedo amparado de grado a grado sin licitación amparado en un decreto del año 2003 de Hipólito Mejía que declaró eso libre de todo para arreglar las calles cuando se iba a hacer los juegos panamericanos aquí Edir Febles, la cosa como es y mostramos la documentación tal como la presentaba Zapete en su programa del día de ayer poco a poco, desde la saca de nacimiento que muestra la familiaridad sin lugar a dudas hasta las certificaciones documentos oficiales entregados por el gobierno dominicano que documentan la contratación sin ningún tipo de licitación incluso la oficina de compras y contrataciones no figuran registros de esta empresa por más de mil millones de pesos en algunos casos contradicciones entre instituciones porque mientras alguna institución emite un... diciendo que en un año determinado no se había adquirido nada no había negocios la certificación de la Contraloría habla de los pagos entonces hay que hacer un cotejo entre la información de Obras Públicas la OISOE y la Contraloría General de la República yo les invito el programa de Zapete bueno de ayer está disponible es mucho más amplio ahí está todo el contenido lo fue presentando a lo largo de de todo su programa que ustedes pueden ver pero es un tema relevante para este país no debe de serlo un tema trascendente cómo se gasta el dinero yo recuerdo siempre y eso es muy común sobre todo para los he visto a alguno que otro politólogo que habla de la puerta giratoria en el Estado es decir son aquellos políticos que entran como políticos y cuando giran la puerta salen como empresarios eso es parte de lo que ha ocurrido en muchos países nuestros entras como político sales como empresario obviamente sales con ventaja sobre la clase empresarial porque está desde la política entonces ahí hay muchos temas que analizar y que ponderar pienso que posteriormente hay que hay que verlo con mayor detenimiento pero lo tienen disponible completo en el canal de Zapete para que ustedes vean cómo es la cosa la cosa como es vamos a ir a la pausa regreso de una vez con nuestra invitada de hoy gracias 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 por ver el video.